Ya me lo dijo Mario, que te acuerdas de mí Que escribes en un diario y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas cada vez que sin mí Salías a la calle diciendo que no era así Creí que iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte que aquí no te quiero Tú te lo comiste y me dijiste que ni siquiera llegaste a desvestirte Pero te conozco, sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tiene cerquita Creí que iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te va a aguantar cada color que te enamoró Te cuento, no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andaste a amarte que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte que aquí no te quiero Aquí cagaste Me heriste a amarte que aquí no te quiero Aquí cagaste Conmigo te rajaste Conmigo te rajaste Me heriste como nadie Ahora andaste a amarte que aquí no te quiero Aquí cagaste Bye 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 Adiós Bye 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 You know Bye bye Esa liripati Es para ti Es para ti Sí que bye 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 Encantado Esa liripati Es para ti Sí que bye No 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 Argentina ¡Suscríbete al canal!